Hola a todos, aquí nada más con Quintama una vez más ¿Qué puedo decir de este arco? Me ha encantado Me ha hecho llorar, reír, festejar, quedarme en la mierda Ha sido un arcazo, sinceramente, Quintama ha sido todo un viaje que me ha encantado Quintama, best to shonen, sinceramente, y aún grabo esto sin haber visto el final Pero sí, en cuestión de shonen, shonen, podrá haber uno que te guste más, uno que te guste menos Los gustos son completamente personales, cada quien con sus gustos Pero si somos objetivos, y objetivamente hablando, el shonen más completo en todo es Quintama Quintama best to shonen, sinceramente, porque no puede ser que en 14 capítulos pasemos de esto a esto Así que nada, best to shonen, para ustedes, martes, yo acabé Quintama el día de ayer Se anunció un nuevo anime de Quintama, que definitivamente lo veré desde el primer día que salga No hay fecha, no hay nada, solo un tráiler Pero estaré con otra nueva aventura que es Monsters Y si quieren apoyarme y quieren seguirme, link en la descripción Mismo horario, mismo todo Así que, sin nada más que decir, el spam ya está hecho ¡Empecemos! Este arco me ha tenido como su perra No, es que no hay otra forma de decirlo Me ha hecho gritar, me ha hecho reír Me ha hecho llorar Me ha hecho ir del cielo al infierno en tantas situaciones Que sencillamente es como si me tuviese de su perra barata Y es que encima para hacer este video, no sé ni cómo Me tomé toda la molestia Estuve pensando y pensando en cómo hacer este video Porque sencillamente esta segunda parte se divide en dos incluso Podemos incluso dividirla en dos La parte seria y la parte Final Fantasy Si ya han visto la serie sabrán a lo que me refiero Entonces No sé No sabía ni cómo organizarlo Ni cómo decir, bueno, esto va primero Esto va segundo Entonces a la mierda todo va a ser toda una mezcolanza de situaciones Voy a hacer lo que siempre hago Hablar de personajes Momentos clave que me han gustado Pero no va a ser que la primera mitad del video Va a hablar de los primeros ocho capítulos Que es súper serio Y luego los otros siete, seis capítulos Al final del video No, no, no Es una mezcolanza de todo Porque hay varias cosas de las que necesito hablar Y es en general todo No sé cuánto tiempo va a durar este video De por sí los videos de Guitama siempre son largos Así que Si me paso de la hora No creo que sea mucho problema Pero Pero guayo Es que sencillamente ser Pues increíble Y la forma en la que termina también es increíble Sinceramente Guitama es únicamente Me puede hacer Convertirme en un perro en catorce minutos En catorce capítulos Si ya no lo era Sinceramente Así que bueno Vamos a dividir este video Sencillamente en A ver, vamos a dividirlo en Gintoki Que siempre Siempre voy a empezar con Gintoki Creo que Ya no hay ninguna sorpresa Ahí Vamos a hablar También de Pues Toda la familia de Kagura Que creo que es importante Vamos a hablar de los sacrificios Que sí Sé lo que me van a decir Este no No va a estar acá Después Vamos a hablar de La masacre Sadaharu El videoefecto Final Fantasy Utsuru Y vamos a cerrar Este video con broche de oro Con uno de mis personajes favoritos Definitivamente Se han vuelto Top 3 Mis personajes favoritos De Gintapa Vamos a hablar De Nobu Nobu Así que bueno Siete partes Sin nada más que decir Empecemos A ver Incluso con Gintoki Creo que con Gintoki Es con quien Un poco más de Dificultades Tengo con hacer este video Sinceramente No Gintoki es magnífico No tengo ningún problema Con él Es que sencillamente Tengo Lo que pasa Con esta segunda parte Tengo su momento serio Épico Que me encantó Y luego Tenemos el efecto Final Fantasy De lo cual Me he reído De lo que no tienes una idea Con la escena del Buda Ya vamos a llegar A la escena del Buda Pero sinceramente Es otra vez La diferencia El contraste De Taking Tam En sí Plasmado en su protagonista Que es magnífico Puedes ser el sujeto Más badass del mundo Y después Puedes ser el sujeto Con más mala suerte Del mundo En los mismos 14 putos capítulos Y me encanta Me encanta Así que bueno Vayamos por orden Cronológico Donde lo habíamos dejado En plena Guerra Contra Utsuru Sencillamente En esta parte Creo que lo que más Resalta De King En esta parte seria Es que Sencillamente No quiere Quiere ganar Pero no quiere perder nada En otras palabras Me Me Explico un poquito mejor El obviamente Quiere parar Utsuru Quiere que Pues Descanse en paz Para que Shoujo También pueda descansar en paz Todo lo que quieras No está dispuesto A Que Kagura Shinpachi Sahara Y sus amigos Perezcan Sinceramente Si es que alguien Tiene que perecer Va a ser el primero Y pues Cargándose A Utsuru Por delante Creo que por eso La escena de Sahara De la cual ya vamos a hablar Más adelante Es tan Jodidamente Dolorosa Porque Vemos La impotencia De King Y de todos los demás Por no poder salvarlo A muy aparte Que es un perrito Y Me Me matan Cuando matan El perrito Después de esto King Sencillamente Hasta la escena final Creo que no tiene Mucha relevancia Porque Pues si Pasa la masacre De la cual ya voy a hablar Y Aparte De un par de escenas cómicas El está Ahí presente Haciendo frente A Utsuru Y de todos los demás Creo que es un momentazo En esta Guerra Si podemos llamarlo Guerra Al final Y al cabo Es al final Cuando está con Utsuru Y este Le da un discurso Del cual ya voy a hablar Y King se queda Mosqueado Sabe Que Este no ha sido al final Sabe que Utsuru Va a volver Que Hay algo en su interior Que necesita quitarse Y esto me encanta Porque No es una No es un cierre satisfactorio Obviamente No es el cierre de todo Obviamente De todo esto Pero Desde Un inicio Tú como Héctor O tú como Eh Eh ¿Cómo se llama esto? La persona que ve La serie Espectador Ahí está Te das cuenta En la cara de King Que él No ha obtenido Satisfacción No ha tenido Un cierre A su ciclo Está Jodidamente Roto Sigue estando Roto No Al menos yo Espere que Cuando Utsuru Sea vencido King tuviese Un cierre Tuviese una satisfacción Es decir Se acabó Pero no Vemos a un King Con una sonrisa Muy falsa Diciendo Y está Simplemente Para Que el resto Se tenga Más Ánimo Decir Si lo logramos Todo se pudo Pero King Sabe Muy en su interior Sin ningún argumento De que esto No se ha acabado Y es ahí Donde parte Para asegurarse De que Pues Utsuru Lo ha Palmado Algo que me dan Una información Muy interesante De todo esto Es que Las altanas Están conectadas Es decir Utsuru cayó En En una raíz De las altanas Entonces podría salir Por cualquier otra De estas de acá Si es que siguiese Con vida Si fuese el caso King Hace lo correcto Y comienza a ir Uno por uno De todos estos lugares Para Que eventualmente Poder descartar Y decir Bueno No lo he encontrado Así que todo Para indicar Que Utsuru Está con vida O está muerto Que digo Y Es lo que hace Va solo Y esto Aunque En el directo Lo hicimos Con un poco de broma Me dolió bastante Ahora que lo pienso Bastante Porque King Empezó esta serie Estando solo Y pudo Salir de esta soledad Gracias a todos los amigos Que hizo en el camino Para regresar Y volver a estar solo Fue deprimente A mi punto de vista Eventualmente Encuentra Al core En la puerta De la altana Por donde salió Utsuro Y se encuentra Que había Reencarnado O renacido No sé Cuál es la diferencia Exacta Pero Había Tenemos a un Tzuro bebé Sinceramente Y Ging Sigue siendo Ging No puede matarlo Es un bebé Y lo educa Por un momento Pensé que se iba a ser Padre Soltero Luchador Pero no Eventualmente El niño crece Muy rápido Nos dicen Muy bien Cuánto tiempo Pero Llegó hasta tener Una edad De un niño Yo le pongo Unos 8 años En un momento Si en el manga Lo confirman Pues vale Por favor Me lo que dejan En comentarios Que edad tenía Shoujo Porque Descubrimos Que es Shoujo El que estaba ahí Siempre Callado Sin decir nada Pero ya comenzaba A recordar las cosas Que pasaba con Ging Y todo esto Y otra vez Es otro Jodido Puyal en el corazón Ya no solo para Ging Sino para Ging De que lleguen los cuervos Maten a este Nuevo Shoujo Se tenga que arrancar El corazón Se lo tengan que lanzar A Ging Y decir Porque no consigan esto Porque lo que quieren hacer Es horrible Y es otro Obviamente Tu no te has ido el tiempo Para simpatizar Este Con este Nuevo Utsuro El Sencillamente Y para mi punto de vista La revelación De que es Shoujo Y su muerte Son tan rápidas Que no te dejan Tiempo para pensar Y sentir lástima Porque Estamos viendo De nuevo Morio Shoujo De hecho Lo que me dio más pena Es ver a Ging Volver a perder A su maestro Y Es en todo este Trámite Toda esta Soledad Que Se vuelve a entrar Encontrar con Takasugi Que De Takasugi No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar mucho En este video Porque Sencillamente Me quiero esperar A ver Que es lo que va a pasar Por el momento Digo De que El tipo Se la ha sacado Va a morir Sinceramente Ya nos han confirmado Que va a morir Pero quiero ver Que más Hacen Antes de Comenzar a comentar Cosas Que posiblemente Al final La esté cagando Sinceramente Pero bueno Se encuentran con Takasugi Y deciden Regresar a A Edo O a Tokio Para que sean Para ser más exactos Y Todo con la finalidad De Unir fuerzas Para vencer Al Tendonshu Que ha regresado Y evitar que consigan El corazón De Utsuru Que los tienen ellos En su poder Y aquí es todo Donde se va Todo lo desmadre Toda la seriedad Todo lo bonito Que estaba hablando Se va todo al carajo Porque cuando llegan A Edo Es El desmadre De Gintama Que me encanta No solo porque Gint Este Está tan Edo Si Que no quiere Este Quitarles la ilusión De que Vencieron De que Ganaron a sus amigos Por lo cual No quiere Involucrarlos No quiere Ni que lo reconozcan Porque saben que En el momento En el que Lo reconozcan Todo esto Gint se va a terminar Abriendo Y va a decir No es que esto Pasó esto Esto y esto Pero su forma De hacer las cosas De Del Shinsengumi De Toshi Y de Yamazaki Nuestro Ampancito Voy a hablar En la parte De El efecto Final Fantasy Porque ahí Queda clavadizo Todo lo que les pasa Pero En síntesis Y voy comentando De que Pues Como se ha unido Takasugi Tanto Toshi Como Yamazaki Lo están persiguiendo Porque temen De que Al final Hagan un acto Terrorista Porque bueno Takasugi Es un terrorista Y en este Ida y vuelta Que comienzan a hacer Voy a comentar Muchas partes En la parte De Final Fantasy Pero En un intento De evitar Que todo el mundo Los descubra Con Porque Otra vez Está Muy ido En su soledad Muy en todo esto Y me duele Pero en Ese intento Las cosas Que le pasan Para evitar Que Otai Lo reconozca Finja ser un maniquí Maniquí Que luego Otai compra Se lo lleva al dojo Lo utilizan Este De Literalmente De Saco de combate Después Lo arrojan En la basura Lo utilizan De este Como se llama El abuelo De este Cube Lo utiliza De matamoscas O de matacucarachas Y luego hay una escena Clavadísima A Yoyos Entre Él Este Takasugi Y Toshi Que los tres Estaban haciendo pasar Por maniquís Matando al Al ansiadito Por todo lo que Había pasado Después Se encuentra con Sancho Que no lo reconoce Se encuentra con Sancho No envenena Este Tiene una diarrea Explosiva Que no puede Ni con él Se Intenta Conseguir Nuevos Payos Menores Se confunde Y coge Los Cube Fue todo un desfaz Y la escena Del Buda Huevón La escena Del Buda Fue La corona Del pastel En el momento Que todos Todas las chicas Este O intereses Amorosos O Ships Que tienen Kintoki Este Están ahí Reunidas Este Porque aquí Está Disfrazado Para que Lo torturen Entre muchísimas Comillas Para que Hable de donde Está Kintoki Es un momento Tan WTF Y en el momento Que activan Este Esta Faja Transportadora Del Snus Snus Y el momento En que Se Luffy Y se Vuelve Un Buda Fue Como Fue Grandioso Sinceramente Voy a dejar La escena Acá Al final Del video Pero Me encantó El grande Buda Kintoki De la familia De Kagura En general Es decir El Calvito Kamui Y Kagura Quería hacer Una mención Porque sencillamente En la primera parte En la parte seria Los tres Me han encantado Sinceramente Sus interacciones Como es que esta familia Es el desmadre De De Toda la vida O sea Literalmente No pueden Llevarse bien Pero a la vez Se aman Y se protegen Pero a la vez Se quieren matar Es todo un desmadre Desde el momento En que llegan A ver Vayamos por partes Sabíamos que A Gengai Lo habían secuestrado Los Yatos Todas estaban aquí Y bueno Llega Kagura Pues a rescatar A Gengai Y todo eso Y llega un punto En el que Kagura está Creo que En desventaja Y llega Kamui A ayudar Y comiencen a pelear Dos contra uno Contra el jefe De estos Yatos Que al parecer Puede controlar Su masa muscular Que sencillamente Puede controlar todo Y sinceramente Y yo creo Que aquí El autor Pudo haber metido A Konto Y haber hecho Una pelea De espadazos Porque también puede Sencillamente Controlar la masa muscular De ese amiguito De abajo Así que Creo que fue una oportunidad Muy desperdiciada Sinceramente Pero volviendo al caso Es que Pues en este En esta pelea Dos contra uno Kagura Por error Golpea a Kamui Y todo se hace un desmadre Kamui comienza a regresarle Al golpe Comienza a plegar entre ellos Entonces Se volvió un dos contra uno A un dos contra todos En una batalla De tres Donde todos Se pelean Todos fue Un tres Un desmadre Kamui Siendo Kamui Y Lo mejor de todo esto Es como Abuto Sencillamente Hacer de niñera Y Creo que Sin Ningún Este Temor a Kyoukame Abuto es El yato Con El mayor Cerebro O el mayor sentido Común Que existe Sinceramente Pero Después de todo Este desmadre Que todos Comienzan a pelear Entre todos Llega Llega el calvito Que ya no era Más calvito Llega Comienzan a pelear Todos Y Llega Umibosu Y tú piensas Bueno ya Este desgraciado Va a hacer que Los dos niños Entren a razón Vamos a poder ver A toda la familia Pelear Junta Hacer No Hacer una desmadre Comienza a pelear Con Kamui Luego Kagura Definde a su hermano Luego este Kamui golpea A Kagura Y Se hace todo El desmadre Que es como que Esta familia se quiere Porque se están Protegiendo mutuamente Pero a veces se odia Porque se están pegando Mutuamente Pero es tan hermoso Es tan de ellos Es su forma de expresar Sus sentimientos Todo Que ya sabemos En el arco de Ryokoka Espero haberlo pronunciado bien Nos dan toda esta información Y es que así son Ya no puedes hacer nada Así es la vida Así son ellos Y así se van a tratar Eternamente Me ha encantado Sinceramente Todo esto Y bueno De Umibosu Tengo que destacar Que pues Ha encontrado La altana Y lo más WTF De toda la vida Es que para probar Su arma Lo que hizo fue Dejar de estar calvo O sea literalmente Usó la altana Una sustancia Que ya de por si Es escasa Para hacerse crecer El cabello En ese momento Todos Los que estaban ahí Yo también lo pensé De que En que carajos Lo estás utilizando Y fue como que Estaba de reaccionar Y fue como Que me le llenó En la mente Y lo que hizo Tan cabreado Que comenzó A arrancar El pelo Y lo volvía Dejar Calvo De nuevo Fue increíble Me encanta Esta familia Y bueno Tengo que destacar Obviamente Lo que pasa Al final Todo De cana El momento En el que aparece Cana Yo sé como que Espérate Que Números Todo el chat Estaba haciendo números A ver Que edad tiene Kagura Este Tenía 14 Después del salto Temporal De 16 Pero Cana Aparece De más edad Fue El desmadre Ahí de decir Mierda Momento Latinoamérica Fue el mayor momento Latinoamérica Que he visto En este En este anime Sinceramente Porque Bueno O los yatos Crecen rápido O la niña La tenía desde antes Lo cual Es más latante A lo que Ya de por si es Pero bueno Después se pelea Contra Okita Contra su Padrastro Por así decirlo Pero descubrimos Que al final Es Kagura Que se puede hacer Kagura Es medio raro Pero el chiste Estuvo buenazo Sinceramente Quería hacer esta Pequeña mención A esta familia Porque es El desmadre viviente Y me encanta Como cerración Entre ellos A ver Con sacrificios Sinceramente Hay Tres Cuatro Si contamos El de Nobu Nobu Pero como dije Este tiene su parte Exclusiva para el Así que Tres Y Todos Me dolieron Sinceramente Vamos a empezar Creo que Del que menos Me dolió Al que más Me dolió Sinceramente El primero Es el Feminista Que sencillamente Era un personaje Que estaba ahí Sinceramente Era el chiste El feminista Me daba risa Todo bien Pero no tenía Un desarrollo Como personaje Era parte De King Hentai Creo que lo pronuncié Mal y Salió otra palabra Pero Ya no lo voy a volver A intentar Pero bueno Este Entonces Como que era un personaje Que no No le tenía Mucho precio Y otra vez Este maldito gorila Lo que hace En pocos segundos O minutos De desarrollarte Al personaje De darle motivaciones Para que Su sacrificio Te duela Este No tener Madre Es como que Ok Personaje De relleno Que me van a matar Cinco meses después Todos sus reyes Sabian Que es Viejo ¿Por qué? ¿Por qué? No Es que su desarrollo Me gustó bastante Y creo que Su muerte Su sacrificio Es el que me dolió Menos Simple y sencillamente Porque No murió Y ya está Creo que es por eso Que Entre los tres Es el que Me duele menos Pero su desarrollo Es muy Muy completo Me voy a explicar Muchito mejor Al parecer Él conoce a Takasugi Cuando es parte De la policía O de la milicia Del Shogun No me quedó Muy bien claro Cual de las dos era Y conociendo a Takasugi Relacionándose con él Ve Que Para empezar Se había equivocado Que el Shogun En ese momento Creo que no era Shige Shige Sino Su Viejo Que se parece a Donald Trump O al menos yo lo veo Parecido a Donald Trump Que hay otra referencia A Donald Trump De la cual ya vamos a hablar Y pues Se da cuenta De que está siguiendo A la persona equivocada Hace toda una trayecta Para liberar a todos Los prisioneros Se une a Takasugi Y al resto En su cruzada Con acabar con todo Me gustó bastante Es corto Chiquito Pero conciso Y directo al punto Él era una persona Que sencillamente Seguía O vivía Porque le habían dicho Este es el camino Tú tienes que seguir El Shogun Como cualquier otra Samurai Pero él se da cuenta De que pues Tal vez el Shogun No es la mejor persona Para gobernar Tal vez tiene sus errores Es humano Al fin y al cabo Y me gustó bastante Este cambio De que pues Pasó de un lado Al otro Y fue muy orgánico Me gustó bastante Y su sacrificio Es básicamente La de un día De la independencia Si no ha visto La película Es literalmente Casi clavado De que Va a estrellarse Contra la nave Nordrisa Para evitar Que este lance Un super ataque Final Hacia la tierra Y que Todos Se mueran Es básicamente Casi lo mismo Pero Pues en esa Sobrevivir El contexto De como es que Hace todo esto Es increíble Todos estaban Haciendo Todos estaban Entrando A la nave Del ejército De liberación Estaban logrando Sus cometidos Estaban lanzando Era Y se nos explica Muy bien Que él es Una persona Un estratega Puede ser que No actúa mucho O no se enfrenta Bastante en combate Porque su Habilidad Es la de pensar Es Básicamente Como un poco Como Katsura De que Se necesitan De sus estrategias Entonces Él es el que Siempre tiene que Seguir con vida Y Comienzan a Sencillamente A ver la oscura Ya El pelirrojo Este No me acuerdo Ni su nombre Ni me quiero Recordar El desgraciado Me cae Completamente mal Y ya sé Que le acabo De mufar Pero bueno El pelirrojo Comienza Incluso A A atentar Contra sus propios Hombres A literalmente Explotar Las zonas Donde está El ejército De enemigo Aunque sus Hombres sigan Ahí Y esto Pone en jaque A Al feminista Y Llegado a un punto En el que Saben que no van a llegar A desactivar El arma A tiempo Lo que tienen que hacer Es Sencillamente Estamparse Para evitar Que el arma Dispare Y con los dos Cojones Ahí bien puesto Se va Y se estampa Por situaciones Que nos explican Después Sencillamente Se sobrevive Pero el acto Está ahí Me gustó bastante Por un buen Capítulo Sencillamente Lloré Por él No 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 Acántaros Pero Fue El momento Exacto En el que Se acabó Ya está Fue un buen Desarrollo Un personaje Que sencillamente Me da igual Y ahora Lo pregunto Un poquito Mejor El segundo Se crea Se crea un pandemonio Sinceramente Comienza a explotar Como ya dije El pelirrojo Comienza a explotar Todo donde están Para evitar Que los enemigos Sigan avanzando Y Takasugi En un último intento Para detener El arma Salta Queda clavado Y bueno Por Katsura Y todos Los que están Ahí Pero Joder Y joder Después de esto Yo pensé que Bueno La había Se había salvado De hecho lo vi Más adelante Pero luego me explica Que no La palmó Y fue como que Muy Choqueante Yo en el stream No le di mucha Mucha importancia Fue como que Ok pero Ya Pensándolo en frío Es como que Ya Takasugi Ha muerto Lo que vemos Ahorita es Simplemente un cascaro Un par de días Que le quedan Y ya la va a palmar Porque Después de que Todo esto Estaba Él no acepta El tratamiento médico Se va a acabar Con los El tendon Porque sabe que Mientras Siga la sangre De Utsuru Viva Por ahí Existente Siempre va a existir La posibilidad De que Él regrese Que se pueda Restaurar Y es aquí Donde Pues Gente Infiltrar Tentonshu Lo Ejecuta No hay otra palabra Lo atraviesa con espadas Y Takasugi Realmente La murió En ese momento Obviamente Gracias a Oboro Y a sus Y a todo esto Pudo alargar Un poquito más Su vida Pero Él Ya murió Y fue Y no nos dieron Tiempo de Llorar su muerte En ese momento Yo sé que más adelante Cuando ya se le está Acabando la vida Y que Es Sencillamente No le quedan No le quedan más Segundos Para seguir viviendo Va a ser un momento Súper Súper dramático Y todo lo que quieras Pero Fue tan Rápido Que Yo no tuve el momento Y ya pensando en el frío Este fin de semana Me quedo pensando en que Joder Takasugi Le ha palmado O sea Ya no Hay final feliz posible Para él Él la va a palmar Al final de la serie Y ya me tengo que estar Preparando para eso Del momento en el que Ya les dije Y eso Me duele bastante Solo No lo pongo en primer lugar Porque bueno Aún me quedan un par De capítulos con él A excepción del primer lugar Que sí Sinceramente Ya está palmadísimo Y pues el último Es Pansai Ahora que lo pienso Todos los que La han palmado Han sido Del grupo de Takasugi A excepción de Nobu Nobu God Pero Pansai Si me dolió bastante Sin ninguna duda Porque Joder No sé ni cómo empezar La muerte de Bansai Fue espectacular Ya no solo por el Preview De que nos están Diciendo que Bansai Estaba muy lastimado De la explosión Que ya Me he cansado de decir Que estaban explotando gente O están explotando áreas Para evitar que Takasugi y el resto Siga avanzando Sino que Él sabe que Se están quedando sin tiempo Y hace Se queda ahí Para enfrentar A todos los enemigos En cara de que Tanto Takasugi Como La chica Que no me acuerdo El nombre Sigan adelante Disculpan que no me acuerdo Su nombre Pero Siempre Mi mente está como La sim de Takasugi Y Es muy difícil Para mí Aprender un nombre Cuando Evidentemente Ya está Un apodo Sinceramente Pero Es ahí Cuando Comienzan a Llegar más Y más hombres Comienzan a pelear Lo comienzan a Acuchillar No voy a decir Esa es la otra palabra Que pensaba decir Y Ya está Jodido De verdad Jodido Y el autor No contento Con eso No contento Con ver Al subordenado Takasugi Que más me agradaba Que más me decía Hace Dos cosas Que Sencillamente Te Ponen El corazón En La mano La primera De enseñarnos Cómo se conocieron Cómo es que Se conoce con Takasugi Cómo es que Aceptó ser Su Parte de sus Subordinados Aceptar Todo el plan Que tenía Me gustó bastante Ver que Sencillamente Era una persona Que estaba perdida No sabía Dónde estaba O qué rumbo Tomar en su vida Y que llega Takasugi Y le da un rumbo Le da Dice Sígueme Bueno le dice Muere por mí Pero básicamente Sígueme Y fueron amigos Durante toda la serie Este es al que Más cercano Lo he visto Con Takasugi De ser un amigo Y Takasugi También se ve afectado Con su muerte Cuando lo deja ahí Y se escucha Que todo explota Y la segunda cosa Que sencillamente Este gorila Me Jodió Es El final Ese momento En el que ya está Literalmente Medio muerto Y llega Todo el mundo O sea Literalmente Yo pensé Ah Este sujeto Revivió El sujeto raro De Benisakura El que era ciego Dije Viejo Ya me van a explicar Cómo está aquí Pero no Está muerto Y el Vanse Ahí está Literalmente Está más para allá Que para acá Que ya los está viendo Ya está Viendo Viendo Todos los amigos Que había Dejado en el camino Y estos lo apoyan Para que Dure un poquito más Antes de que Sencillamente Perezca Lo acompañen En sus últimos momentos Ese momento fue doloroso Para mí fue doloroso Lloré un poquito Vanseyer era el que Mejor me caía De este grupo Sinceramente Y No tengo nada más Que decir Muchas gracias Por todo esto Sinceramente Vanseyer Te estaré Totalmente Agradecido A ver Con la masacre Tengo que O me refiero A La pelea Entre muchísimas Comillas Entre todo el mundo Contra Utsuru Y entre Muchísimas comillas Porque es La masacre De Utsuru A todo el mundo Literalmente En el momento En el que Utsuru se planta Frente a todos Es El momento En el que Comienza la masacre Todo el mundo Cae Nadie está Literalmente A salvo Kamui Es Vencido Es atravesado Por defender a Kagura Umiboshi Falla Su super Rayo láser Que no lo comenté Pero tenía un rayo láser De atando Para acabar Con Utsuru Porque Utsuru Se corta el brazo Ya que Al momento De atravesar A Kamui Que muy mal Sonó eso Kamui lo estaba Sujetando Para que Disparen el rayo Láser Obviamente Se corta el brazo Sale Y todo el mundo Estaba atacando El brazo Pensando que Se iba a regenerar Del brazo Y Utsuru Es un puto dios Diciendo Quien lo decidió En ese momento El estaba aparte Comenzaron Es como que Tú no las puedas Con todos O sea Literalmente Utsuru Y siempre Lo dije Esto era imposible Que se ganase Utsuru Era mucho Utsuru Yo siempre Había dicho De que Yo creía Que iba a ser Un cuadro Contra uno En una pelea De los cuatro Alumnos De Soyo Que quedan vivos Nobume King Takasugi Y Katsura Contra Utsuru Pensando que Y un poco Le atiné Ya que pensé Que iban a tener Armas de altana Como es el cuchillo Que le da Un Wiboshu A King Que creo que Es la única parte Que hacerte Y que los cuadros Iban a poder vencer A Utsuru Y me equivocaron Que increíblemente Este Utsuru Para empezar Rompe la espada De altana No sirve Para putas Mierdas Solo para dejarlo Ciego Un momento Ya voy a hablar De toda esa escena Brutal Este De cuando está ciego Y todo esto O es que No hay nadie Que lo pueda vencer Es literalmente Un dios Ya no solo Porque es Este Inmortal Y todo esto Sino porque El tipo No No tiene igual Tiene 500 años De Este De aprendizaje 500 años De experiencia En la espada Es literalmente Un dios En esto No hay nadie Que pueda vencerlo Shinpachi Que es El que Más Pues Sentido común Puede llegar a tener Llamémosle Sentido común Se queda Se queda Completamente Aterrorizado Con lo que es Este Utsuro Hasta el punto En el que Incluso tiene Su flashback Místico del destino En el que Recuerda a su padre Y decide Pelear una última vez Y es aquí Donde pues Tanto Sadaharu Que ya voy a hablar De él Como el resto De gente Comienzan a cerrar Las puertas De altana Y comienzan a quitarle Poco a poco Su inmortalidad Ya definitivamente A Utsuro Y aquí Quiero hacer Una Una pequeña inciso Que voy a hablar Un poquito más De esto En la parte De Utsuro Y es que Al principio Utsuro Estaba quedándose Sin mortalidad Porque Sadaharu Estaba ahí Estaban cerrando Todas las puertas Y estaban quitando Toda la altana De la tierra Creo Pero Estel sabía Que pues El perro No le iba a poder Y iba a recuperar Su altana Su inmortalidad Y todo lo demás Pero en esa parte Es diferente A él Le choca Ver que en verdad Pueden llegar A A A quitarle Completamente Su inmortalidad Ese shock Psicológico Este pocos segundos Pero es suficiente Para que Shinpachi Comience a atacar Y todo el mundo Comience a Sencillamente A hacer un frenesí De ataques Para aprovechar Ese microsegundo En el que Él se ¿Cómo decirlo? Se confió Se quedó ido No ayuda Para decirlo Se quedó ido Y ya está Se acabó todo Utsuro Llega a perder La pelea Solo por ese pequeño Segundo En el que se distrajo En el que pensó Viejo Me puedo quedar Sin mortalidad Fue todo lo que Necesito el resto Para acabar Con esta masacre Porque Utsuro Hizo una masacre Sinceramente No sé cuántos cuerpos Cayeron No sé nada Huevón Pero Utsuro hizo masacre La hizo Y qué viñanazo Que ya vamos a hablar de él No 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 Maldito Gorila No me puedes Matar A Zaharu Me niego No 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 está muerto No he visto un cadáver No 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 está muerto No No Huevón Yo Yo soy una persona de perros Amo los perros Tengo de hecho Tres perros Aunque actualmente No vivan conmigo Pero Huevón Todo lo que ha hecho Zaharu Ha sido Tristísimo Es que ya Se me corta incluso La voz Cuando intento Explicar todo esto Vayamos por el principio De todo Pues Sabemos que estas micos Que eran las anteriores Estrellas De Zaharu Son capaces De cerrar Los portanes O las raíces O los pilares De Altana No me acuerdo exactamente Qué Y pues El perrito El hermano Zaharu No podía con tanta Trabajo O energía El solito Entonces Zaharu se une A este trabajo Aunque esto Si este mandante Es Cansado Yo siempre Yo en ese momento Pensé Pues Se va a cansar Va a hacerse chiquito Pero Le pueden dar Lechita de De fresa Se va a hacer grandote Malote otra vez Y lo vuelven a exogizar Y queda Normal Y es como que Ok Va a ser Un pequeño Una pequeña lastra Pero Se puede hacer Zaharu va a regresar A hacer Zaharu Y No En un punto Cuando ya están Solo queda Una Un pilar de Altana Las Mikos Son atacadas El hermano Zaharu Es Secuestrado No sé qué Donde ya está Desaparece el desgraciado Y Zaharu Tiene que ir Solo A cerrar Esta última Puerta Y No O sea Ya 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 no Ya no sé Ni qué carajos Decir Es simplemente No Porque Todos los enemigos Como bueno Son enemigos Quieren Cargarse a Zaharu Antes de que Entra la Altana Para quitarles La inmortalidad Y Me duele Literalmente Viejo Eso fue lo más doloroso Que he visto En este manga Siempre El autor Día una Peste con los perros No sé Con los animales No es la primera vez Que pone un capítulo De animalitos Que sencillamente Es Lo que más O menos me agrada Del manga Sinceramente Porque Yo con animalitos No En especial cuando son mascotas O animales Que pueden ser mascotas Como son perros Gatos Este tipo de cosas No puedo No puedo Con esa crueldad Me mata Sinceramente Ver a estos animalitos Sufrir Y si no pudiese Por directo Yo hubiese Puesto pausa Hubiese cerrado Y No sé Hasta cuándo Lo hubiese Intentado Volver a ver Hubiese cerrado En toda esa parte Porque sencillamente No podía ver Cómo apuñalaban Zaharu Lo lacimaban Lo llenaban De agujeros Era Era jodido El momento en el que Llega allí Sencillamente Fue una alegría Zaharu Pudo respirar Hacer su trabajo Midrajin Y los demás Pues Se daban la masacre Y Yo siempre dije Zaharu Lo va a hacer Va a lograr Hacer esto Por un guionazo Por lo que quieran Pero Lo va a hacer Va a poder hacerlo Y No O sea Literalmente Zaharu Llega Y desaparece De si No logró cerrar Esta Torre Puerta de Altana Y Pues ya lo dije Llegó toda la gente Junto con el hermano Zaharu A poder cerrarla Pero Zaharu Ya no está Después de los dos años Kaura Se va a buscar Zaharu Y me dicen Que no lo encontró Y Yo sinceramente Espero Que Que reaparezca Zaharu Tiene que Reparecer No quiero que muera Es un perrito Que Sencillamente Me cae muy bien Las escenas En las que Es que todo Está Bien hecho Huevón La escena Es jodidamente triste Porque cuando Comienza a desaparecer Recuerda Todos los momentos Agradable Que pasó con King Y los demás Cómo es que Cada vez que Shinpachi Llegaba a las oficinas Tiene que ser Bienvenido Cómo Cada vez que King llegaba Completamente Erio Era Zaharu Quien lo recibía Jugaba con Kagor Viejo Es que No puedes hacerme esto No puedes quitarme Zaharu Es Es un protagonista No puedes No Ya Voy a dejar esta parte aquí Vamos A seguir hablando Porque sencillamente Ya me estoy poniendo a llorar De eso Pensar que Se nos fue Zaharu No sé ni cómo Voy a grabar la parte De nuevo Ok ya Paremos un poco De este mar de lagrimos Esto ha sido muy serio Muy todo Y antes de hablar De los dos MVP's De esta saga Porque si Considero que Utsuro y Nobu No son los MVP's De la saga Vayamos un poco A las risas Al chiste A lo gracioso Sinceramente Porque lo necesita Hablemos Del efecto Final Fantasy Aquí voy a meter todo Aquí si voy a narrar Todo Y creo que Posiblemente sea la parte Más larga del video Pero me la chupa Sinceramente me da igual Sencillamente acá Como dije En la parte de King Desaparece dos años Para buscar Entre las puertas De Altana A Utsuro Si es que Pues Revivió o no Revivió Que es lo que pasó Pues Pasaron dos años O sea Literalmente Es un salto temporal De dos años Y lo primero Que vemos Es que Shinpachi Pues Creo que es La parte Triste Entre muchísimas Comillas Ya que Shinpachi Es el único Que no ha podido Seguir adelante Sigue siendo Parte Yorosuya Pues Pero ahora Es líder Hace todos los Trabajos que Usualmente Hacían King Y Kagura Y pues Se siente muy triste Por esto Y pues Es la única parte triste Shinpachi Sencillamente Creo que Del cuarteto Incluyo Saharo Es el que Menos me Agrada Aunque me agrada Bastante Y verlo ahí Fue Como que Oh Pobrecito En realidad Aunque lo digas De esa forma Que necesito Dar gracias Ya he tirado Mucha tristeza En las partes Anteriores Y pues Comenzamos Con los efectos Final Fantasy Me encanta Como Shinpachi Hace este Este Rompimiento De la cuarta pared Es que Ya rompen La cuarta pared Más otra cuarta pared Ya son 16 paredes Juntas Es que Sencillamente Este efecto Se dice que Pues Cuando hay un salto De otro lugar Todos cambian Hay un cambio De todos Aparecen niños De la nada Es increíble Porque lo primero Que vemos Después de Shinpachi Que pues Se ve más alto Tiene otro corte Tiene Este Sencillamente Lentes Este Se le ve más maduro Sinceramente Es ver a Kondo Pero antes de Kondo Vamos a hablar De Otay Y es que Y es que el autor Se la sacó Se la sacó Para este chiste Fue increíble Porque A ver Me explico Vemos a Otay Sencillamente Ahí con un pelo Con un peinado Muy a lo de madre No sé si sabían Que en muchos animes Siempre las madres Llegan a tener Cierto estilo de peinado No sé por qué Pero así es Lo voy a intentar Poner por acá Pero Otay tiene esto Y es como que Porque tiene peinado De madre Es madre Va a ser madre Y luego Aparece Kondo Cocinando Y yo En la casa De ellos Y es como que Un momento No No lo hizo ¿Verdad? Vemos que Kondo Peser está viviendo ahí Está haciendo Las tareas del local Dice que se está retirando Que ya va A dejar el Shinzen Gumi Porque va a ser Un amo de casa Y fue como que No No Y luego Hacen como que Unas Una escena Medio De miradas Con Otay Y luego Se ve que Otay Este Está gordita Porque esa es la palabra Y yo pues No Lo hizo Lo logró El desgraciado Lo logró Yo estaba aplaudiendo Sí Kondo la puso Iba a tener hijo Y obviamente Kondo es muy troll En esto Pero yo sencillamente Me alegré Kondo es tu personaje Favoritos Lo amo Muchísimo Y que Haya logrado Aunque sea falso Por un pequeño instante Yo Yo estaba feliz Por él Sinceramente Estaba completamente feliz Estaba con que Sin huevo Eso es Y obviamente Este Shinpachi Pues No pasa Lo que pasó En la saga Del futuro De esos años Sino que Está obviamente triste Estaba riendo Todo esto Y pues Se va A Sencillamente A dormir Y al siguiente Nos encuentra Que fue Este A la parte Otose 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 Vemos a Katarina Que Ha envejecido Como nunca Literalmente Creo que Ella es Más vieja Que la misma Otose Fue Jodidamente Genial Y luego Descubrimos Que Kondo Se casó Con la gorila De la saga De Kyuwe Porque Era un matrimonio Político Y que Otase Simplemente Engordado Y es Ahí cuando Mencionan Por fin El efecto Final Fantasy Que me canto Y es que Esto no acaba Sinceramente No acaba Cuando Justo cuando Dice eso Llega Una Minitamita Y abraza El chimpanyo Y diciéndole Padre Fue como que La mierda El efecto Final Fantasy Si existe Hueva No Es que Este minitamita Es La tama Nueva Como ya había dicho Tama no iba a poder regresar Este Se nos fue Completamente Y pues Hicieron Esta nueva Tama Con La misma Programación Que tenía Tama Sin embargo No tiene sus recuerdos No tiene nada Entonces La han dejado Con Shinpachi Para que Vuelva a crecer O la crie Como si fuese Tama Original Lo cual Para mi Es muy bonito Que Tama Forme parte De Yoroshuya Ya tirando Para el final De la serie Para que Ellos la crie Y Tama De cierta forma Aunque nunca Va a ser la misma Pueda regresar A futuro Muy bonito Todo esto Pero es que Luego la escena Siguiente Es la cagada Sinceramente Es que Todo Todo Es que Todo le sale mal Como digo Es De los cuatro Programistas El que menos me agrada No es que No es que Lo odien No es que Nada Es que Los otros tres Son magníficos Sin embargo Sus escenas Graciosas Son de mis Favoritas Personalmente Hablando Y es que En plena calle Va caminando Con Tama O Tama Como lo llaman Minitama Y Lo detienen Y le hacen Una prueba Que parece De un Alcolímetro Y fue como que Alcolímetro Pero no está conduciendo El mismo Chipache Pero no sé Cuando Pude haber bebido Pero Le hacen La prueba Y dice Sí Usted quedará ¿Por qué? ¿Por qué es virgen Y va con una lólico? No Pobre Chipache Lo tomaron Como lólico Y no Contentos Con eso Chipache Está Al arresto Y llega No me ven Diciendo No es que Ese es uno De los héroes Que salvaron Hedo hace dos años Ustedes no van A poder hacer nada Y luego Yo pensando Va a ayudar A Chipache A la mierda Esto Lo arresta Allá mismo Llamándole Lólico Pobre Chipache Me encantó Después Obviamente Toda esta Situación Se relaja Chipache Demuestra su inocencia Vemos a la hermana Shige Shige Que es una Política Que bueno Este Bakufu Sigue queriendo Tener poder La querían utilizar Pero Nobume Se pone como líder Del Mini Wabanshu Bueno De la nueva policía Que es Creo que la combinación Tanto del Mini Wabanshu Como del antiguo Shinsengumi Unieron a hacer Esta nueva policía Y Nobume Es una jefa Que sencillamente Aunque siempre dijo Que no le gustaba La Este El poder Se le ve muy cómoda Huevo Se le ve ahí Como este Le traen sus zonitas Le prenden su Purito Y ya no sé Nada Me encantó Eso Bueno Shibashi No lo dije Pero está Ya que lo Desculpando Eso lo contrataron Para limpiar Las ventanas Entonces está Limpiando Está colgado Ahí Me gustó bastante Porque las dos Tanto la hermana Shige Shige Como Nobume Son unas Adigas de primera clase Y luego Es que Después de esto Viene el contexto Que nunca me imaginé Obviamente Tanto Nobume Algo muy parecido A lo que Es Japón Hoy en día Entonces Era obvio Que iba a tener Un primer ministro Alguien ya Más centrado En el poder Que bueno Shogun sigue existiendo Pero es Más una Una figura Representativa Que alguien Que en verdad Tiene poder político Pues llega El ex jefe Del Shisegumi El jefe de Kondo Y pues le explica Que Pues Toshi Ha sido del grado Okita Lo han Decretado Como se Sepucó Afro Este Está exiliado Y es como que ¿Qué pasó? ¿Quién hizo todo esto? Y te dan El contexto Del mensaje Del primer ministro Y Es que No solo es Una parodia Donald Trump Por su nombre Sino Porque es Donald Trump Pero es que El momento En el que Llega y Sale Katsura Fue Increíble Yo reaccioné Como chimpaje Y decir Este país No tiene futuro Katsura Me cae bien En Katsura Es increíble Es un gran líder Pero ser un gran líder No necesariamente Es ser un buen gobernante Así que No sé Ya está Encantado Obviamente Este nos explican Que Pues Él fue el que Desmanteló Al Shinsengumi Quieren Quieren matarlo Porque sencillamente Es Sura Es un terrorista Y No quiere entenderlo Ahí La escena es increíble De todo Punto aparte Ver a Elisa Con el traje Me gusta bastante Y este Como que convencen O amenazan A Shinpachi Para que vaya a recoger Un arma Con lo cual Van a matar Este Como se llama esto A Katsura Bueno Cortamos aquí Y Volvemos a A la de Ginn Como ya les dije Todo Todo Esta travesía Que habíamos hecho Descubrimos Que Takasugi Ahorita Es inmortal Pero aquí Lo que quiero destacar Es que Aquí lo capturan Este Toshi Que había sido Degradado Hace puebluto Y un Robocot Y esta es la escena Que quiero destacar El momento En el que El Robocot Comienza A interactuar Ya desde su voz Sabes que Se llama Saki Esto debió haber sido Muchísimo mejor Y muchísimo más Crecioso En el manga Porque en el manga No tienes voces No hay nada Creo que Aquí el anime Como metió Un pequeño error Porque Pudo haber Monotizado Mucho más su voz Para que sea Más discreto Pero es el único Pego que tengo Con Todo Gintama En general Sinceramente Así que es Una cosita de nada Porque Es que ya de su voz Sabes que es Te cuenta su historia Que pues Durante la guerra Él fue dejado Atrás Nadie lo reclamó Nadie se acordó De él Lo cual Tristísimo Y que Su familia Nadie lo quería Nadie lo acordó Y que por eso Que al final Lo convirtieron en Robocot Porque Pues era un cuerpo Al que nadie reclamaba Y fue como que Ok Véngale A Robocop Y tanto Gintama Toshiro Estaban apoyando Sí Muéstranos Quién eres Recuerda Quién eres Dinos Tu nombre Y el momento En que Se le cae Su identificación Y vemos Y vemos que Y no Y no Reacciona Como que Ah Chuta Me había olvidado Que tú existes Fue La mejor Senda que había visto Robocop Ahí Jodido Con todo Sacándose el casco Pasó 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 de Yamazaki A Rambosaki A Rambosaki Y fue increíble Sinceramente Y después Como Toshiro Lo utiliza Como A este Vehículo Me encantó Bastante Pero bueno Regresemos A la parte De Shinpachi Porque Ven que Sakamoto Está Literalmente Ido Al parecer Su flota Lo ha abandonado No sé Qué carajos Le pasó En la nariz Y en la barba Sinceramente Pero Bueno Tendrá que Tendrá que Explicármelo Pues Su flota Se ha hecho Piratas Y es quien Están Contrabando Con todo esto Y llega Kanna Otra vez El efecto Final Fantasy Atacando Ya hablé de esto De que Kanna Todos hicimos teoría De que no Que Kagura ¿Cuántos años tiene? Que no Su hija No A la verga Y llega su padrastro Llega su padrastro A escena Fue increíble Ver como Kanna Y Okita Que al parecer Se ha vuelto De la mafia O ha fundado Una mafia Con el resto Del Shinsengumi Comienzan a atacar Para ver Si son tan fuertes Y todo esto La escena es brutal Me encanta bastante Ver que luego Kanna Es Kagura Porque Por algún Mambo místico Podía rejuvenecerse Y luego Hacerse viejita Porque luego Se hace viejita Intenta contar su historia Pero Justo cuando llega A la parte más importante Pues Se queda dormida Y Es que Comienzo a contar De cómo iba Buscando a Zaharu Y luego Cuando encuentra A una persona Este En especial Comienzan a hablar Y luego Se pasa Y es que Kagura Este Viejita Se queda dormida Y luego Te cortan En la mejor parte Era la parte Más importante Carajo Tenías que decirnos Eso No de demás Pero bueno Fue increíble Ese tema Ya Okita Comienza a poner Este Más en contexto De que pues Utsuro Está vivo Tanto El que la tiene chiquita Como Katsura Que creo que es Una ciudad Que me gustó bastante Llegan Y A la A la tumba De Nobunobu Les dejan flores Y Comienzan a atacarlos Los Antiguos policías Katsura Los llaman Este ¿Cómo se llama esto? Terroristas Y el que la tiene chiquita Dice Pero no son terroristas Ustedes no deberían ser terroristas Pero bueno Como dije King llega a Edo Le pasa a todos Que Todo lo que le pasa a King Es increíble Llega Edo Junto con Takasugi Los dos Se dividen Tanto Toshi Como Este Yamasaki O Robosaki Este Los siguen a A King Y a Takasugi Para que puedan hacer Este O puedan saber Y evitar que King Caiga al lado oscuro Me gustó mucho Esa referencia Tanto a Devil May Cry Baby Como a Este A Star Wars De caer al lado oscuro Nice Y como digo Comienza todo esto Para empezar Comienzan a King Comienza a Fingir ser un Sencillamente Un maniquito Todo esto Todo lo de King Ya lo mencioné Fascinante Pero quiero hablar De las Este Los cambios que ha tenido Todo el mundo Mientras King Está en modo Maniquí Por así decirlo Y es que Para empezar Bueno Atai ya lo mencioné Este Lo que si no mencioné Es que Cuando estaban en la escena De los maniquís Con Atai Cuando lo está viendo Yamasaki F Porque no solo le arranca la cabeza Este Le Casi le quitan su hombría Y lo convierten En El general de Kateki For Aichiki Pasó de Yamasaki A Ramosaki A Robosaki Al general KFC Y bueno El lado positivo De todo esto Es que Consiguió Este Una gran franquicia Pollo frito Y ahora es multimillonario Bien ahí Y ya vas a que Saliendo adelante Después de esto Esto vemos Que bueno Kube Se ha cortado el pelo Este Su abuelo Se le ha ido Y ahora vive en la calle Pero ella piensa que Pues La Este En su memoria Porque Ya Como que lo considera muerto Este Se va a casar Está dispuesto a casarse Pero Sigue sin poder Tener O tocar A ningún hombre Y pues Sucede Todo lo que ya les conté De este De la escena De Yo-Yo Con el abuelito De que Gin se pone la peluca Y vemos a Sanchan Que pues Sigue igualita Y ya no ha cambiado Y comienza Con Aquí Que quiere ir al baño Y justo Entra Y es que no pueden Y Gin No se No soporta Y tiene una cara de Muerto Y le dice No No lo hiciste Es verdad Y es que justo ahí Van a una tienda De Este De ropa interior Y Y Gin la convence Para que vaya ahí Y lo deje solo Para que pueda comprar Una nueva ropa interior Y es que En su desesperación No solo se encuentra Con Suki Sino que Coge los Este Los calzones de Suki Para fingir una máscara Que fue increíble Y ahí todo el mundo Se da cuenta De que Este no es una No es un maniquí Que Y Y lo Se van a Yoshiwara Y aquí hay Dos cosas que me gustaría Estacar Uno Me agrada bastante Que este Ginawa Ya pueda caminar Ha pasado dos años Posiblemente Tiene un tratamiento Como sabemos Este El antiguo jefe De Yoshiwara Me ha ido su nombre Disculparán Le había cortado Los tentones En los pies Por lo cual no podía caminar Pero esto Con un tratamiento Con cirugías Creo que se puede Recuperar No soy médico Muchísimo menos Entonces Si no es así Pero yo creo que Tiene sentido Tiene sentido Que cada vez Vaya yendo mejor Y vaya Pudiendo caminar El que se fue La mierda Fue Zeta O sea Como pasamos De este Pequeño niñito Al monstruo Este Proxeneta Que parece Zeta Huevo Fue increíble Fue increíble Fue increíble Bueno ya pasa Toda la escena Del Buda Que ya mencioné Que fue Graciosísimo Como Este Tuki dice que Yoshiwara No torturan gente Pero Va a ir Por una banda Este Por una banda Donde Un montón de Ancienitos Se hacen Y no No tiene Te iluminó Aquí Literalmente Lo iluminó Pero Eventualmente Sale Y logra salir Y se encuentra Con Shinpachi Y en el momento En el que Todos parecemos Que va a ser El recuerdo final Y donde va a acabar Toda esta temporada Se va Todo a la mierda Aparecen todos Se levanta el escenario Ya no Rompieron Destrozaron La puerta Pero está ahí Este Aparecen todos Diciendo No Que pasó Que chucha Más Después La puerta Aparece fue Destrozada En ese momento Todos salen Diciendo que Este Te dan el contexto De todo lo que pasó Tras palinas De que El arco final Que el Este El Maka Estuvo Como que Trolleando Por mucho tiempo De que No Se va a acabar No Es que ahorita Es el final A la mierda Con todo Y el estudio de animación Se lo tomó muy en serio Y comenzaron a poner Más presupuesto Pensando que era al final Y luego había más Y más Y más Y a la mierda Con todo Sinceramente Al final Querían Enjuiciar Al gorila Pero no terminó Enjuiciado Y es que fue increíble Sinceramente fue increíble Lo que si Yo agradezco Ser viendo Gintama ahorita Porque Esto Ya me he investigado Un poquito más Eso terminó en el 2018 Y la película salió en el 2021 Fueron 3 años De abstinencia de Gintama Del anime Gintama No sé Ni como Que fue posible Sinceramente Yo Yo estoy aquí Contando las horas Para poder llegar al directo Del lunes Y poder ver todo esto Y yo no sé Que voy a hacer después Sinceramente Por eso Ya se anunció Un nuevo anime De Gintama Este momento Final Fantasy Fue increíble Creo que Después de tantas Felicidades De tanta Seriedad Yo necesitaba Toda esta felicidad Toda estos WTF Que me encanta Gintama Así que bueno Regresamos un poco A la seriedad Dejemos este pequeño Basis de diversión A un ladito Y hablemos ya De los dos MVPs De esta saga A ver Que alguien Me explique Cómo carajos Es que Utsuru No aparece en top En villanos Antagonistas En enemigos Llámalo como quieras Del anime O sea Utsuru es De lo mejor De este manga Y ya es decir mucho Es literalmente decir mucho No lo sé De hecho literalmente Pregunté esto El lunes Miércoles Cuando estábamos En directo Y sencillamente Yo no encontraba Razón Me dediqué Todos estos Días Estamos a domingo Cuando grabo esto Viendo en youtube Diferentes videos De top Enemigos del anime Aparecen varios Tejones Muy conocidos Pero a Utsuru Ni lo mencionan Ni aparecen las miniaturas Ni nada Si hay alguno Por favor Póngamelo Porque me gustaría ver Este Sencillamente Me gustaría ver Que en que pues Se lo ponen Pero Es que este huevón Es completísimo O sea Literalmente No sé cómo carajos Una persona Se avienta Mil capítulos De one piece Y para poner A Kurohige O a Kaido Pero no se avienta 400 de Gintama Sencillamente Ya no lo entiendo De hecho Me gustaría analizarlo Pero ya Centramos en Utsuru Y sobre lo que he visto En este En este En estas 14 capítulos Dejémoslo en 8 Porque sencillamente Utsuru Muere Entre muchísimas En el capítulo 8 Y es que el huevón Es una máquina Es una fuerza De la naturaleza Increíble Ya Este Conozco todo su desarrollo Toda su mentalidad Todo eso está Perfectamente definido Y ya lo conozco Al detalle Con todo lo que he visto Del personaje En hartos pasados Aquí es simplemente Venir Demostrar Poner Este La polla En la mesa Y decir Yo la tengo más grande Y definitivamente La tiene más grande La tiene increíblemente grande Ya he hablado Le he dedicado Su sección Solamente A la masacre Que él es capaz De crear Huevón O sea Él literalmente Llega Y es que Si es que no es La combinación De muchísimos factores Muy Bien puestos En el orden Correcto Es que No lo vences Está Completamente Hido Ya como digo Su Todo lo que es Su Pasado Sus motivaciones Esto ya lo conozco Es un personaje Completísimo Pero aquí Me muestra Que es Una Máquina Literalmente Es una máquina No lo puedes parar Por nada del mundo No hay forma De parar A esta persona Y es que Ya Sacándonos Un poco La masacre De eso De hecho Antes Perdón Antes de pasar Por este Del lado La masacre Que todo eso Ya que Mencioné En esta parte Hay un momento En el que Bueno King Adiós Espada De Altana Que ya lo Mencioné Que no sirvió Para nada Utsuro Se limpió El culo Con eso La rompió Pero hay un momento En el que King utiliza Los fragmentos De esta espada Para Clavar Este Clavarle los ojos A Utsuro Y el momento En el que aparece Con los ojos Completamente huecos Es De lo mas Tétrico Que he visto Este manga De lejos Ese momento En el que Sencillamente Está ciego Lo puede hacer Absolutamente todo Porque al parecer Es Jesucristo En vida Que me encanta Y que Sencillamente Es La definición De el Es una fuerza Imparable Que no importa Está vacío Está hueco Y me encanta Me encanta El personaje Pero bueno Ya centrados En lo que O en la forma En la que vencen O en la que lo vencen En esa parte De la historia Debo decir Como dije Fue la acumulación De varios factores Utsuro Es Sencillamente La serenidad Hecha Personaje No hay Forma Factible En la que puedas Descolocarlo Intencionalmente De hecho Bajo un punto Muy personal de vista Lo que hicieron Fue Descolocarlo Muy Indirectamente Porque fue Como digo Un factor Un conjunto de factores Para empezar Que Pues Él Es inmortal Por la altana De la tierra Mientras la altana De la tierra Exista Él seguiría siendo Inmortal Entonces Primer choque emocional O choque psicológico Es que Estas micos Comienzan a cerrar Los portales Obviamente Él tiene La sanidad De decir Pues Nos cargamos A las micos Y mientras Tengamos El pilar Principal Todo bien Carajo Entonces Comienza a hacer eso Llega Sada Haru Hace todo el desgrado Del que ya hablé No quiero hablar En eso Y comienza A ver Que se comienza a cerrar Pero él Tranquilo Él sabe que Sencillamente Puede cargarse Aquí en compañía De un golpe Los masacra a todos Y es simplemente Cuestión de tiempo Llegar hasta allá arriba Cargarse a Sada Haru Y todo listo Pero Incluso Él se relaja El momento en el que Sada Haru No logra su cometido Él se relaja Decir Pues Bienvenida Inmortalidad de nuevo Comienza a regenerarse Comienza a hacer Todo de nuevo Y este Tú estás ahí Como que Carajo Ya Ya está Jodido Y ahí llega El choque emocional En ese preciso momento Fue el único momento En la vida de Utsuru Creo que Cometió posiblemente Un error Inconscientemente Y es que Se creó O creyó Que había ganado Se creó Se creyó ganador Y cuando ve que Toda la gente Está ayudando En el conjunto De las minkos Se frustra Porque es decir Carajo Yo ya he ganado Ahora tengo que Cargarme a más gente Pero fue ese Ese microsegundo En el que dijo Carajo En el que todo el mundo Este Comenzó a Este Como se llama A atacarlo A no dejarlo respirar A no dejarlo que Que respire Se vuelva a centrar Y Volver al caos Porque ese era lo importante Ese Ese microsegundo Era La definición de Aquí O nos lo cargamos O Sencillamente Estamos Jodidos Que al final Si estuvieron jodidos Pero ese no es el punto Pero Sencillamente Utsuru es un villanazo Lo que quiero quedar Es sus últimas palabras De decir Básicamente Volveré Fue De lo más top Que he visto En mi vida Y obviamente Volvió No quiero hablar mucho De Utsuru Después De lo que Quieren hacer Necesito más info Para eso Pero Villanazo Y Definitivamente Le voy a dedicar Un video Aparte A intentar hacer Básicamente Justicia Este villano No sé No sé Si es Top 1 Personajes O villanos Del shonen Del shonen Creo que es Top 2 Top 3 Me tendría que analizarlo Padre Bueno Top 1 Top 2 Pues Pelea muy Muy bien Compadre Aún falto Ver todo lo que Me van a dar En Lo que me van a decir En The Final Pero Fácilmente Creo que si se pelea El top 1 En Este Compadre Ahora Si me apuras un poco Del Del anime en general Poniendo Seins Poniendo Amigo De Fácil Si entra En un Top 5 Top 10 Con mucha facilidad Y yo no sé Cómo es que no se le hace Justicia A ese villano A ver Esto Voy a ser Claro y conciso Por dos motivos Uno Este video Ya está durando Más de una hora Con 7 minutos A la altura Que estoy grabando Eso de acá Dos Sencillamente A Nobu Nobu Definitivamente Le voy a dedicar Algo Un video Personal Igual que Utsuro Es algo Que sencillamente Está Ya en Los videos Que tengo que hacer Si o si Una vez Esté estando Al día Porque Nobu Nobu Es increíble O sea Ya no es Solo Que el pata Sea completísimo Ya no es Solo De que Es Una de las mejores Redenciones Que he visto En mi vida El desarrollo Es perfecto En muchos Aspectos Y ya no solo Perfecto Parece que Wow Que genial Es que es Literalmente Perfecto Ya no solo Se redime Ante Las personas Que están ahí Se redime Ante la audiencia Y yo soy El claro ejemplo De todo esto Sencillamente Yo soy El claro ejemplo De lo que Básicamente El desarrollo Que tiene Nobu Nobu O sea Literalmente Empecé Odiando El desgracia No Miento Empecé Con un poco De Expectativas Porque lo conocí En el arco De Shinigami De que Ese es el que Yo siempre O dije Este No es que Este Es la persona Que salía Con Takasugi Posiblemente Sea fuerte Que quería Quería De ver De ver De ver Luego Este Me trata Como un perro Lo trata Como un perro Lo quería Haber muerto Y luego Lloro a Cantaros Como Un niño Este Que no se quiere Desepar a su mamá Literalmente No Uno es increíble En este En este Especial Se simplemente Se corona Como creo yo Voy a poner Mis manos al fuego Sinceramente Creo yo Es el personaje Mejor escrito De la obra Bajo un punto Muy personal De vista Si Habrá uno Que te guste más Un desarrollo Que te guste más Por ejemplo Ogin Pero objetivamente Hablando Yo si creo Que no Uno es El personaje Mejor escrito De la obra Ya Por todo Como empieza Como se desarrolla Como termina El final Es Jodidamente triste Y hasta injusto Con el personaje O sea No No debió haber muerto Pero Se Acarrea Todo Decir Pues tú me odias Está bien Ódiame Si quieres esperar Sigue esperando Pero Yo voy a hacer que Este odio Termine aquí Termine conmigo No voy a dejar que este odio Siga afectando El mundo Siga afectando A esta sociedad O a este país Que tanto amo Que tanto he aprendido A amar A esta gente Que sencillamente Ya estoy con ellos Soy parte de ellos Son mis amigos Me encanta Como Obviamente no lo dice Con esta palabra Se le está gritando Diciendo Está satisfecho Entonces No Sigue disparando Pero Como al final Hige Hige Viene a recogerlo Como diciendo Está bien Ya te redimiste Ya lo hiciste Todo Ya está bien Descansa Que te lo mereces Y yo no podría ser Más de acuerdo Si alguien se merece Descansar Es Sigue Es Nobu Nobu Hizo todo mal Pero se redimió De las mejores redenciones Que he visto en mi vida Sin ninguna duda Voy a Al final de todo este video Voy a dejar los clips De tanto De Yo Pidiendo su muerte A yo Llorando como Este Un mal parido Cuando Me quitaron A mi Nobu Nobu Eso si Este No tiene No tiene nombre Cada Este Cuando Ponen a Nobu Nobu Y a Shige Shige juntos Eso es de no tener madre Sinceramente Pero Yo estoy siendo corto Incinciso Porque Me estoy guardando Varias cosas Sencillamente Porque Nobu Nobu Es un personaje Al que le voy a sacar Un video Completísimo No sé cuánto dure Pero a Nobu Nobu Le voy a dedicar Algo Sinceramente Aquí Su muerte Me llegó como Un balde de agua fría No me lo esperé Literalmente Estaba esperando Que me Que me maten A Takazuki Porque él Estaba muriendo En ese momento Y llega una pistola Y se va El último Shogun Literalmente Son sus palabras El último Shogun Aquel con El que se despide Todo esta Todo este Proceso Y se creó Ya la república Que tanto quería O tanto deseaba Shige Shige No sé qué más decir Sinceramente Este Como digo Quiero guardar Varias cosas Quiero Reveer Todo Desde su primera Apareción En el arco De De la Shinigami Hasta ahorita Para hacerle un video Completísimo Porque eso Sí Y definitivamente Lo voy a hacer De hecho Está entre mis prioridades Lo primero que Tengo que hacer Una vez que ya Termine Gintama Tanto un video De Otsuru Kintoki Y Nobu Nobu Son las tres cosas Que definitivamente Van a llegar Lo más rápido posible El orden No lo sé Pero son las tres Que de una Van a llegar Y bueno Les dejaré el clip Hasta el final Así que bueno Sin nada más Nada más que decir Muchísimas gracias Por estar aquí Like, comentar, suscribir Compartir este video Que me ayudaría bastante Darle apoyo Este video Nunca he pedido Pedir likes De hecho Nunca he pedido likes Pero ya estamos Cerca del final Para que ustedes Estén viendo esto Yo ya habré acabado Gintama Y me gustaría Que rompiésemos El récord de likes Sinceramente Mi récord de likes Ahorita está En 63 likes Me gustaría Fácilmente llegar A los 70 Estos videos Llegan a 200 Me gustas O 200 Me gustas 200 visualizaciones Fáciles Así que Creo que pedir 70 likes Cosa que nunca he hecho Me gustaría bastante Así que bueno Nos estamos viendo El día de mañana Bye Ya máselo No me caes Quiero verlo morir Sinceramente Bueno Si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima